Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vais a tener un vídeo tutorial, bueno, no del todo tutorial, pero sí un paso a paso, vais a ver en tiempo real cómo voy a hacer un bodegón clásico con grafito. No voy a hablar en todo el vídeo, solamente en esta introducción, pero os recomiendo que lo veáis entero y practiquéis, que copiéis paso a paso lo que hago, que por eso es un paso a paso que dura aproximadamente 40 minutos, para que os lo toméis como una especie de clase práctica, como si estuvieses yendo a una academia de dibujo, a una clase, en la que vais a ir haciendo poquito a poco lo que yo voy haciendo, y vamos a ir entre todos construyendo este bodegón clásico hecho con grafito. Es muy sencillo de hacer, no tiene mucha complejidad, es un nivel bastante básico, solamente hemos utilizado dos lápices, bueno, miento, tres tipos de lápices, este boy lápiz, que es un HB, y un siguiente boy lápiz más finito, que es un 2H, y luego hemos rematado las sombras más intensas con un tono, con un lápiz grafito mucho más intenso, un 8B, un 10B, eso ya a gusto de vosotros, pero que sea también muy intenso y grasoso. Así que eso es todo, vais a ver tres partes, por así decirlo, del vídeo, una primera parte en la que voy a estar haciendo un encaje, como estáis viendo aquí, con figuras geométricas, círculos, óvalos, líneas rectas, líneas curvas, en definitiva, un boceto de encaje, un encaje dentro de la composición, dentro de la página, y a partir de aquí, un segundo paso en el que vamos a hacer un boceto más elaborado, en el que ya vamos a ubicar un poquito las sombras, las luces, los medios tonos, y un tercer paso en el que vamos a intensificar las sombras, vamos a dejar más brillos, y vamos a acabar nuestra composición, nuestro dibujo de bodegón clásico, en el que nos encontramos una jarra, una copa, y un par o tres de frutas. Es algo muy típico a la hora de hacer prácticas de dibujo, sobre todo de encaje, composición, figuras geométricas, líneas, sombras, luces, es muy interesante que lo practiquéis, incluso si no os gusta este tipo de dibujos, que lo que queréis es hacer un cómic, anime, cartoon, o cualquier otro tipo de estilo de dibujo, esto siempre os va bien para ir practicando los conceptos y los fundamentos básicos del dibujo. Como digo, desde las sombras y las luces, que es algo más complejo, hasta algo más sencillo, como es el encaje dentro de una página, el boceto, la composición, esto siempre va bien como práctica para ir mejorando y para ir aprendiendo en el dibujo. Así que os voy a dejar con el vídeo con una bonita música de fondo, muy relajante, es importante también que cuando hagáis dibujos encontréis vuestro espacio, de relajación, vuestro espacio de vuestro estudio, que encontréis un lugar donde podáis hacerlo todo con calma, con lo cual la música que os voy a poner a partir de ahora os va a ayudar muchísimo para que estéis relajados y relajadas en este vídeo y podáis ir copiando paso a paso lo que voy haciendo yo y pues aprendáis un poquito con esta práctica. Es algo muy sencillo, como digo, así que espero que os guste a todos y a todas. Son aproximadamente 40 minutos de vídeos de vídeo en tiempo real. Así que artistas, nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo dibujo. Os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.